En realidad, pues, quiero destacar primeramente el gesto tan apreciativo por el arte que han tenido los directivos del Colegio María Inmaculada a lo largo de todos estos años, más de 12, 14 años que tiene este mural. ¿Cuál es el mural? Quiero mantener vivo el colorido y viva la historia y vivo el arte en este municipio, como una obra pictórica vial que todo el mundo puede disfrutar, incluso pueden tocar, pero que también todos deben cuidar. Bueno, Juan Daniel, vemos en la parte de la esquina, se cambió un poco esa imagen que se había, se le cambió por una parte comercial, se ve muy hermoso esa parte. ¿Qué dice la gente ahora que se recupera este mural insignia del colegio? Bueno, mira, en ese último mural hay una parte que tiene que ver, como usted decía, con la parte comercial y es la vinculación de los comerciantes para darle un poquito más de empeño y de perseverancia al acabado final de esta obra de arte. Y es un mensaje a la vez para todos los comerciantes de la ciudad, del departamento y de todos los lugares, de que el arte debemos apoyarlo, debemos embellecer con la estética artística, espacios tan bonitos y que pueden, que muchas personas no tienen el privilegio de entrar a museos, a galerías, pero que pueden apreciar una obra en la viabilidad, en un edificio, en una pared, en algún lugar. Entonces es como ofrecer esa alternativa al transeúnte, al turista, a la persona desprevenida, a aquel que no se limita un horario a un lugar para visitar un espacio cultural, entonces que lo pueda apreciar en la calle accidentalmente y de esta manera.